Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Más de un esclavo vive en sus tierras. Quiere tu savia cuando te tenga. Más que tus sones, quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenido a la banda del Superbamitre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Estoy sorprendido porque, escúchame, Benossi, Benossi cambió de punta, ¿viste? Como los Wines, que pueden jugar por derecha o por izquierda. De ese lado, mi derecha, la izquierda del equipo que ataca. Ganchas para adentro. Engancho y le pego, claro. Igual ya con la derecha. Sí, sí. Engancho con la zurda y le doy. No, también. En algún centro podemos tirar de eso. Lo veo más fresco a Benossi que al negro Bulos ayer, por ejemplo. Upa. Fuerte. Fuerte. Está generando alguna sospecha respecto a... Es muy fuerte, diría Holand. No, no la tengo solo para caminar, ¿eh? Si eso le vas a decir. No. Ah, bien. Vamos, Benossi. Eso es lo que necesitamos. Claro. Sí, sí, sí. Que tengo confianza con... Sí, sí, claro. ¿Qué clase de jugador es Benossi? Ah, bueno. Amargo. Definite. ¿Lo viste jugar? En dos palabras. Es cuestión de ver. Te cuenta que es pecho frío. No, pero juega. Pará. A ver. No tengo justamente... Fue pechita, pechita. Te le pegás una patada a la rodilla. De marcador central jugué mucho tiempo. Jugaste. Bueno. Es como Orbán. ¿Te probaste en la Un Grande? Jugué en las infantiles de Huracán, por ejemplo. Entonces no se probó. ¿En serio? No sé, por eso no quiero considerarlo. Acá yo vi jugar al polaco. No te hagas el problema que vos tenías uno que era Huracán, que estaba en lugares... Ah, bueno. El polaco, gran volante central. Sí. Central con salida. Me la intentaba rebuscar, sí. Mucho chamuyo, mucho chamuyo. Me probó Tocali en Vélez. ¿En serio? Claro, y Tocali, gran detector de talento, queda afuera. El tipo era bueno. ¿En serio? Con Ariel compartimos cancha. Qué gusto. Compartimos. Hace poco. Infantiles de Old Boys y después... ¿Llegaste a las infantiles de Old Boys? Infantiles sí y después jugué. Me fui a probar a Deportivo Morón, cerca de mi casa. Sí. En Urliga. Quedé... ¿Fuiste de paseo acompañando a algún amigo o fuiste decidido? Fuimos con dos compañeros. Dos amigos de la escuela y de fútbol. Bien. Quedé y a los dos días fui al campito del barrio, en el potrero en la esquina de casa y me rompí el ligamento. Me engancharon y eso, clac, a la rodilla, clac, y volvió. Y después tuve mi último intento, sexta de italiano. ¿Cuánto estuviste ahí? Estuve como cuatro meses. Para recuperarte. Sí. Como estaba justo en el desarrollo, no me tuvieron que operar. Yeso, muletas. Y después cuando estuve bien, fui a italiano, quedé para la sexta. Y después me agarró, ¿se acuerdan? Win Izquierdo, que jugó en gimnasio Gorostegui. Sí, Adrián Gorostegui. Me pegó un baile de escuelo. Juega de lateral derecho. No, no, fui de lateral derecho del baile que me pegó. No, bueno, pero usted y juega muy bien. Gambeteador. Gambeteador, ahí te diste cuenta. Después también fui a otro equipo, pero que no voy a decir. ¿Por qué no? Así lo voy a decir. Fui a Boca y no la toqué. Y no la toqué. Fui a la Candela y no la toqué. Lo que pasa es que se te hizo difícil porque es un equipo grande. Y la presión siempre en Vélez también me pasó lo mismo. ¿Y vos le jugaste? No, yo solamente jugué torneos a Mateo. Y el último torneo a Mateo que jugué, el arquero. Me suspendieron de por vida. Pero el hermano, el hermano es un gran jugador. Me suspendieron de por vida. No, tu hermano menor es un gran jugador. Por agarrarte a piñas. Por amenazas. Con Menosi compartimos enfrentamientos con el cuerpo técnico de River. Sí. No la pasamos muy bien. Ni la vimos, ¿no? Bueno, cuando la abrazabas a Gallardo, te cobrabas, Paul. No llegás, no llegás a abrazar. Mi hermano jugaba al fútbol. Mi padre también. Mi padre llegó a jugar en la cuarta de San Lorenzo. Igual le sacó una pelota a Gallardo. Mi hermano jugaba en River. Fue muy festejada. Pará, pará. ¿Cómo? Mi hermano jugaba en River. Sí. ¿Hasta qué categoría llegó? El tapón gordillo estuvo a punto de hacerlo que ya llegue casi casi a reserva. ¿En serio? Claro, con el tapón dirigiendo a los inferiores. Se rompió el ligamento, se enamoró, viste, con un par de tantas cuestiones. Bueno, no suele pasar esas historias. Con una gran historia. Mi hermano jugaba en lo que sería, viste que... Escucha esto. River tiene lo que es... Todos están federados, pero tienen los que están en inferiores. Y los que juegan en la liga. Sí, claro. Bueno, Maxi jugaba en la liga. Era el 9 titular del equipo. Y Boca jugaba la final con el Milan. Mirá. 2003. Fingió una lesión para poder escuchar el final. Y se fue al baño a escuchar el final de los gozos. Y el técnico lo agarró llorando por cuando Alfredo Casini metía el gol de final. Mirá vos. Eso contaban los chicos, es buenísimo cuando tenés la posibilidad de jugar contra algún cuerpo técnico. Yo jugué en la altura. ¿Se acuerdan del partido del famoso corte de cruz? Sí, claro. Esa selección de pasarela, Pola, te vas a acordar. Arma una selección local, reforzada por Ortega, el ratón de la ciudad. Sí, sí, sí. Y nos vamos a aclimatar a la quiaca. Claro. Exactamente. Primer día, en la altura de la quiaca, con dolor de cabeza, pedía por favor a mis compañeros que me sacaran la cabeza. No podía más. Era un fuego descomunal y después de a poco nos fuimos aclimatando hasta que terminamos estando bien y jugamos un partido. Y ahí nos hizo un desafío. Era, nos pusieron la roa en el arco. Y bueno, pero no. Después jugaban una floja saga central de el doctor Cebeso y Bon Giovanni, pero jugaban el tema que había que llegar ahí. De cinco, el tolo gallego. Claro. Y al lado Pasarela. Y después jugaban Pasarela y Alejandro Sabela. Claro. No, no había manera de tocar la peor. Pasarela a uno que se la pisó le pegó un patadón que todavía no estás buscando. Le digo, Dani, ¿cómo la vas a pegar así? Fue con la derecha, ¿qué querés que me la corte? Cristófalo, ¿que te quedó a vos contra tus hazañas futboleras? No, no tuve demasiadas, pero sí. Ganarle un cruce a Gallardo. Gané un cruce a Gallardo que fue muy festejado. Le ganaste un cruce, ¿qué? Pero lo barriste. O ganaste la posición. Lo que sucedió fue lo siguiente. Un pelotazo largo de Vizcay a mis espaldas. Gallardo empieza a disputarme la pelota. O sea, vamos los dos corriendo hacia la pelota. Y en ese momento, desde que salió el pelotazo de Vizcay hasta que la pelota picó en el piso, yo sentí como que se apagaron las luces de todo el estadio. Y había un foquito que nos enfocaba solo a nosotros dos. Y todos desde afuera estaban como alentándome, porque eran muchos periodistas en el banco de suplentes. Y finalmente, no sé con qué, llegué a tocar la pelota y mandarla al lateral. Claro. Y fue muy festejado. Muy festejado. ¿Alguna vez contó el turco Mohamed? Seguramente después agarraron el lateral, tocaron dos o tres pelotas y hicieron un brazo. Pero bueno. ¿Alguna vez contó el turco Mohamed? Miles de anécdotas que el tipo tiene, además de la manera que los cuenta, que las cuenta y demás. Que un día jugando Huracán Independiente, él va a buscar un córner. Ataca Huracán, él va al área. Tiran el centro, rechazan para un costado. Y en ese costado, contra la línea, aislado del mundo, estaba el Bocha. Entonces, ponele que eran 10 metros, 15 metros. Entonces el turco la ve caer la pelota, que los pasa todo. Y ve que después del rechazo se direcciona hacia el Bocha. Entonces él va corriendo, acelera y dice, ¿sabés cómo me lo morfó? ¿Sabés cómo me lo morfó crudo? Iba pensando en la carrera. Este le tiró el cuerpo. Y el Bocha le amagó ahí por afuera, ya casi fuera de la cancha, porque estaba contra la línea. Le enganchó para adentro en un movimiento corporal. Y él siguió de largo y dice, esto me pasa por tenerle poco respeto a los más grandes. Y encima como el Bocha. Bueno, a mí me pasó lo mismo con Daniel Onega. Jugando en la cancha de Adidas. Y claro, yo decía, bueno, Daniel que juega paradito, lanzador. Uno de los más grandes, 10 que tuvo River, juega en Racing. Un jugador extraordinario. El hermano de Hermindo. Daniel, vos sabés que no pude tocar la pelota en 90 minutos. Yo iba y él ya, tac, tac. Todo de primera, todo de primera. Yo le decía, Daniel, te voy a tocar una vez. Esas son como nuestras hazañas, ¿no? Que nos bailan a mí alguna vez y esto le va a gustar a Tati. Perdón, nunca me sentí tan humillado en una cancha como por Daniel Onega aquella tarde en Adidas. La pasé muy mal. Qué mal que la estoy pasando. Para braseando, no soy Gato Gaudio, exactamente. Pero viste, son como hazañas. A Tati le va a gustar esto. Una vez en Costanera me hizo un caño Roberto Cabañas. ¿Qué? ¿En el baby food? No la tocabas. Te la colgás acá. Un ñoco en Fernández. Te la colgás acá. Mi hazaña fue, alguna vez que en un evento que hubo publicitario y qué sé yo, fuimos con los muchachos de La Oral a jugar un partido con gente de una auspiciante, muy importante y demás. Ahí fuimos. Entonces me dicen, che, parece que viene el Bocha a jugar. ¿Cómo viene el Bocha? ¿Para ellos o para nosotros? No, para nosotros. Viene el refuerzo. Enrique José le dijo, y el Bocha fue, que después lo llevó a jugar a Bolívar. Después lo llevó a jugar a Bolívar y vino y tiramos dos o tres paredes con el Bocha. No me olvido más. Casi no voy ese día. Y mi mujer me dijo, pero vos estás loco. Lo que es tener una gran mujer al lado. Muy bien. Porque ese día tenía un compromiso, ¿viste? Y me dice, pero vos estás loco. ¿No vas a ir a jugar al fútbol con el ídolo de tu vida? Pero vos estás loco. Dejá todo. No, Valeria, pero es un compromiso muy importante. Dejá, avisá que tenés que hacer algo único e irrepetible. Nunca me voy a olvidar de... Por eso me quedé, pasé 20 años que estoy con Valeria. Muy bien. Y marca lo que no va a hacer. Excelente decisión. Es lo que me hubiese perdido. Excelente decisión, claro. Bueno, quiero escuchar a Juan Ramírez para arrancar el programa, ¿no? Después de esta charla futbolera, nuestras hazañas futboleras. Por eso nos dedicamos a ser periodistas, ¿no? Exactamente. Porque dentro de la cancha las complejidades que hemos tenido. Más allá de que algunos seguimos insistiendo. Escuchemos a Juan Ramírez, el gran volante de Boca Juniors, respecto al partido de mañana. La trascendencia que tiene el partido mañana. Mañana barra hoy. Frente a Patronato por la Copa Argentina. Escuchá. ¿Cómo están viviendo la chance de afrontar un nuevo partido de Copa Argentina y de jugar en un estadio moderno como el de Santiago de la Escuela? Bueno, la verdad que bien. Jugamos el fin de semana y, bueno, tenemos un poco de descanso. Pero, bueno, es importante el partido del miércoles. Es algo que apuntamos a ganar. Así que, nada, la cancha, como decís, un estado lindo. No me tocó jugar, pero se ve que es muy lindo. Y, bueno, trataremos de hacer lo mejor, ¿no? ¿Qué opinás de Patronato, un rival al que enfrentaron ya en el torneo? Sí, bueno, todos los rivales son difíciles. El fútbol argentino es difícil en sí. Y más en esta Copa Argentina, que es un mano a mano a matar o morir, ¿no? Creo que son partidos distintos. Bueno, nada, hay que jugarlo de esa manera y ojalá que podamos ganarlo. Bueno, a ver, hay ciertas frases a las cuales yo particularmente le escapo, pero no nos enganchemos en esa. Es cosa mía, no se prendan esto de matar o morir, esa disyuntiva. Yo las corro, ¿no? Está perfecto y bueno. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y esa te la discuto. Hay otras, el idioma es tan rico como para buscar sinónimos. Gana o muera. No, 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 ni matar y morir, ni la muerte, nada que ver, nada que ver. Pero, una todo o nada, puede ser respecto de las posibilidades futboleras. ¿Tan importante es el partido de Boca para mañana? No, claro que sí. ¿Pero qué? ¿La final de la Libertadores? No, pero el tema es... El Cholo Sotir la paró del Milan. No, no, no. Y yo digo, pero qué es que ese amigo, o el amigo de Benózzi, va a ir a llorar si Boca gana por penales contra el patronato del baño. Porque los partidos no se miden por la... ¿Qué se parda con el del Real Madrid? ¿Por qué hay dos vanas distintas? ¿A dónde hemos llegado? Hay dos vanas distintas. Si Boca perdía con el Real Madrid no pasaba nada. ¿Sí? Si ganaba era la gloria eterna. Ah, no pasaba nada. Era lo mismo. No, no, pero me refiero. Era lo mismo que había que perder, te das cuenta. Pero creo que me entiendas esto. Sí. El tema son los contextos y las consecuencias. Si Boca se queda fuera de la Copa Libertadores, porque es quedarse fuera de la Copa Libertadores, Boca pierde la Copa Argentina con patronato, trae consecuencias, trae un temblor, te hace barajar y ardear de nuevo en un montón de cuestiones. A lo que hemos llegado, ¿no? Ahora, si Boca pierde con el Real Madrid de una final intercontinental, te va a dar muchísima tristeza, pero no genera un temblor, hermano. Yo no lo puedo creer. La verdad es que hemos caído, hemos descendido de tal forma... ¿Qué quiere perder con patronato y aplaudir? No, no, yo no digo eso. No, pero esa frase, ojo, esa frase, esa frase, matar o morir. ¿Cómo vas a aplaudir la derrota y demás? A veces es inseguridad, ¿eh? A veces es inseguridad, ¿eh? ¿Cómo puedes adquirir una relevancia? Cuando llegas a matar o morir. Primero que... Inseguridad. Primero que mañana no es que Boca clasifica a la Copa Libertadores porque gane mañana. No hace falta decir eso. Si ya se sabe que vas a salir a jugar de esa manera. No, por suerte ustedes no van a tomar los partidos como matar o morir. Pero para qué lo decís. Nunca en ninguna situación extraña. Estamos analizando... Con fuego y cosas. Estamos analizando... No, no venga con cosas de panavalancha. Pero ustedes lo ven igual que nosotros. Estamos hablando de lo que dijo Ramírez. Estamos hablando de lo que dijo Ramírez. Primero que Ramírez no lo dice literal. No hace falta decirlo porque es lógico. No lo dice literal. Es una frase hecha. Es una frase hecha. Es obvio. Pero lo que quiere decir es que hay que tomar... Refleja inseguridad. ¿Qué vamos a decir que estuvo mal el Cholo cuando dijo esto se juega con el cuchillo entre los dientes? Pero lo único que te falta es decir que es el partido más importante del semestre. No. Lo único que te falta decir. Y que el partido con River dentro de dos semanas, tres semanas... El partido más importante del semestre de Boca... No, no tiene importancia. El partido más importante del semestre de Boca hasta acá fue el de Mineiro y a Boca no le permitieron pasar de ronda. Eso como primera instancia. Ahora, si Boca llega a la final de la Copa Argentina, como se juega un título, pasa a ser el partido más importante del semestre. Sin olvidarse el Superclásico del 3 de octubre que es importantísimo. Yo no termino de entender la dicotomía. O sea, parece que estamos caminando por las banquinas. Que en esta charla, que en la misma oración me aparezcan Real Madrid y Patronato me cuesta difícil de conjugar. Por un lado, Real Madrid está por fuera. Es una de las grandes proezas de Boca. Ahora, este partido, la verdad no me llama la atención porque Boca no está jugando por ser campeón de la Copa Argentina como si ese fuera el gran logro. Para vos no pasaron a hacer una pierda. Iba a coincidir con vos y estabas tan ansioso que te anticipaste a la Copa Argentina. No está jugando por ser campeón de la Copa Argentina sino por clasificarse a la Copa Libertad de América. Entonces, de ese lugar, es un partido muy relevante que no solamente define cuestiones de confianza para el entrenador, de trabajar de otro modo, sino seguir en carrera. En una de las dos balas que tiene Boca. Digo, no sabemos si es la más sencilla, en todo caso puede ser la más corta porque tiene menos partidos, pero en la otra, si se clasifica en el campeón y tres, Boca debería entrar. Entonces, de ese lugar, no me llama la atención. Sí me llama la atención cuando escucho, no, la paridad hace que Boca es candidato para estar ahí. No, Boca es el gran candidato a pasar a Patronato y a ganar la Copa Argentina más allá del buen nivel y de lo consolidado que está el taller, el cacique Medina. Ahora, este partido es importante. No muere, le da la razón a Boca. No muere porque... Tiene que ver con el matamada, Maxi. No se habilitará. Está bien, no, bueno, pero si el objetivo es la clasificación de la Copa, después lo tiene más cerca por el campeonato entonces. Y si le hiciste psicología uno, además, diciendo, no, un complejo de inferioridad. No, no, inseguridad. Sí, refleja inseguridad. Eso es un lugar común. Está diciendo que el que gana sigue, el que pierde es el. Bueno, igual le están dando una dimensión. Es sabido que, por supuesto, el que gana sigue... ¿A quiénes le hablas? ¿Quiénes son los que le están dando una dimensión? A ver, la dimensión es que Boca, si Boca pierde contra Patronato, es cosa que sería rarísimo, pierde una de las dos balas que tiene, el 50%. Colegas, que no, el partido del semestre, que no hay un partido más importante para Boca. Boca pierde mañana. No puede ser. Para que vos se la fuera de la Copa, que es el fin de la historia. Para que vos entiendas, polaco. No sabés que hubo pensadores que determinaron el fin de la historia, sabés las cosas que pasaron, ¿no? Ni Galvis se atrevió tanto. Por favor. Están llevando a un extremo. Creo que estamos agregando un poco, pero no solo... Creo que ni siquiera la gente piensa eso. O sea, yo no considero que la gente piensa eso. Si Boca pierde mañana, yo no vengo, por ejemplo. Pero Tati sí lo considera. Pero te das cuenta, él que es un reflejo, él que es Boca, el partido de mañana. De hecho, si Boca pierde mañana, no se vea fuera. Se resuelve en un tiempo, Tati. Es un partido muy importante. Un partido muy importante. Sí, está bien, y sí, muy importante. ¿Tiene una importancia, una trascendencia distinta a cualquier otro? Es matar a morir. Déjate joder, boludo. Como todos los partidos, es importante que Boca. ¿Y el 3 de octubre? El 3 de octubre también es matar a morir. ¿Boca patronato? Como es, yo no voy a repetir esas frases. ¿Y el 3 de octubre va a estar a morir? Me niego a repetir esas frases. Bueno, gane o muera, no sé cómo querés, pero ¿cuál cosa más? No, no, porque a mí me gusta. Gane o no vuelvan. Ponele todo nada. Igual, está claro que lo estás diciendo en modo figurado, que tiene que ver con... ¿Quién modo figurado? No te metas ahí, porque si no, no te metas ahí, porque no lo dicen. No le pregunten. O sea, como el otro que pide que vengan los muchachos a arengar. La semana que viene va a vivir por primera vez es el cholo lo que es compartir una previa o un superclásico conmigo. Esperá, ponle la música. Va a hablar el espíritu de Boca. El espíritu. Un poco grande el espíritu. Sí, bueno, Boca es grande. Boca es grande también. Boca es grande. El espíritu de Boca, el corazón de Boca se va a expresar en el Supermite deportivo. Ahí está. Dale. ¿Qué significa el partido de mañana para Boca? Mañana es un partido muy importante que tiene una premisa fundamental. Matar o morir. Pero, por favor. Pero, a ver, obviamente que yo no le estoy diciendo... ¿Qué sería entonces? ¿Qué fue el partido en Madrid? Bueno, que vaya al diván. Tiene que ir al diván. En todo caso, lo que puede pasar es que todos estamos muertos y no lo sabemos porque estamos diciendo que este partido es tan importante. Boca patronato, un partido que en cualquier otro momento habría sido un partido en el que Boca pone un combinado de reserva, digamos, y le alcanzaría tal vez incluso para ganar. Eso me sorprende un poco. Esto me sorprende un poco. Hay un halo positivo con Boca. Boca, la verdad, juega mejor. Lo que pasa es que el ciclo de Russo sí estaba muerto, estaba gastado. Entonces, en ese lugar, un equipo que se para 20 metros más adelante, un equipo que patea el arco, que recupera algunos niveles, que ensancha que ensancha el pantel con algunos pibes que se los vio muy bien, ya te da otra garantía. En eso estoy de acuerdo. Quizás en la exageración soy más reticente. Ahora, ¿cómo conviven ese positivismo de Boca con no creer que mañana tiene un partido sencillo como que es patronato? Porque en otra época, ¿sí? Claro. Boca patronato, no se iba con nervio. Era, dale, y a veces hasta con una subestimación equivocada. Decime quién viene después. Es un partido que hasta ilusionaba a los hinchas con ver una goleada, con jugar bien a los pibes. O sea, ¿cómo pasamos de los aplausos a algunos desmedidos a que ahora hay que ver y matar o morir? No, no, no. Porque si no, se desconfigura todo. No me agreguen cosas que yo no digo. Yo no me escondo. Boca es el gran candidato a ganar el partido. Boca es el gran candidato. Y vos eras tranquilo con esto. Voy más lejos. Boca tiene que ganar mañana. Boca tiene que ganar la Copa Argentina. Porque es una cuestión de hacerle fiel a su historia. Ahora... Pero que tiene la obligación. ¿Qué hacemos si no ganamos la Copa Argentina? Se van todos. Se tienen que echar a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. Pero te da cuenta. O sea, no hay derecho a perder acá. Arran el micro. O sea... Pero ya nos dijo Boca es deportivo a ganar siempre. Boca tiene que ganar. Seamos justos. Seamos justos. Yo no sé si ya te pusieron música de violín y pola o aparecerá en cualquier momento. También entendamos que Boca, Boca, si no se... Yo creo que esto no va a suceder, pero vamos al escenario más apocalíptico. Si Boca no se llegara a clasificar a la Copa Libertadores es un papelón grosero. Ya pasó. Hace poco. A ver. Que también no ganó una Copa Argentina. Hay un montón de papelones que se repiten. No, y por eso digo, está bien. Pero por supuesto. Con Guillermo que tenía más equipo. Pero por supuesto que... Pero dirigió medio año, muchachos. Para. No es lo mismo. Podría clasificar por Copa Argentina y quedó afuera con Central. No es lo mismo que perder con Patronato. Estar que no estar. Ni hablar. Por supuesto que el objetivo de Boca como el de River, como el de los grandes, fundamentalmente el de los grandes, es jugar la Copa Libertadores. Clarísimo. Y mucho más ahora que hay cuatro equipos que van por una vía que va el de la Copa Argentina, que va el que juega al repechaje no sé cuánto y siempre te inventan algún subterfugio para que vaya alguno más. Correcto. Y hay otros equipos que tienen la aspiración de ir a la Sudamericana. Por ejemplo, los que están ponerle... Hay un montón. ¿Cuántos clasifican? Bueno, sí, pero digo, tienen ese objetivo porque nunca jugaron Copa porque no tienen rosa internacional y resulta algo atrapante, muy atractivo y demás. Ahora, que Boca tiene que ganar, que Boca está obligado, que Boca no sé cuánto... Sí, no está obligado. Se mataron a morir. Se mataron a morir. Obligado, sí. Pará, pará. Una cosa obligada, otra cosa mataron a morir. Pará. Si Boca se quedó afuera. Pará. ¿A vos te parece que...? Pará. También está obligado a ganar la Copa Argentina. Pero Gallardo no tendría que haber sido más técnico de River. No, no. Son dos cosas distintas. ¿Cuánto hace que está Gallardo en River? Habría ganado dos Copas Libertadores que no todo lo que hace. Son dos cosas distintas, Puebla, no, no. Pero hoy le quedó solo el torneo local con un montón de fechas por disputar. ¿Y qué? Y si no lo gana, ¿qué pasa? Nada. Pero son dos cosas distintas, claro. ¿Una qué? Una decepción importante sería. Decepción. ¿Y vos que le vas a reprochar algo a Gallardo? ¿Sabes qué pasó un flaco menótico que le aparecía mucho a tu... No le voy a reprochar nada. ¿Vas a reprochar algo? Yo no. No, pero Puebla, son dos cosas distintas. Pero hasta el propio Gallardo lo sabe eso. Sí, como todos. Yo quiero ganar, obvio. ¿Cómo no vas a reconocer que Boca tiene que ganar la Copa Argentina? Tiene. No, Boca puede ser. ¿Vos te pensás que Gallardo, 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 en esa isa, en el confesionario de esa isa, hablás con Gallardo, vos te pensás que él mismo no te dice si estamos obligados y asumimos el traje de candidato, como dijo el otro día y no lo dice? ¿Qué le ponen? Después puede no ganarlo. Obvio, y será una decepción por Luis Ariel. No, no es una decepción, es un fracasso. A ganar el torneo. ¿Pero cómo se sostuvo entonces Gallardo? Ganando Copa Libertadores de América, te porté ese poco. No, no, como va a aparecer poco. Y dirigiendo el mejor equipo de Argentina. ¿Pero a vos te parece que entonces cuando sale uno campeón los otros 28, ¿cuántos equipos juegan ahora? ¿26? ¿25 tipos? Igual hablamos de Boca. Si no se gana se cumplió en 3 años, ¿eh? 3 años sin ganar nada, ¿eh? ¿Cuánto hace? Para un club como River es mucho 3 años. En marzo ganó una copa. ¿Cuánto hace? Se suma. Después se ríe cuando contamos la masa. Pero suma una estrella como la Copa Maradona, es lo mismo. ¿Cuánto se ríe cuando contamos la masa? Ahora vos que contás los años sin título de River, y está bien, es una cuenta válida y a veces dicen no, River sigue ganando todo y no es cierto. Y en todo caso lo que tiene es una consolidación como equipo pero no títulos. ¿también vas contando que ya van dos Copas Libertadores y que Boca queda afuera? Sí. No, dos no. No, no. No, no. Dos de esta gestión que llegó con la permisa de ganar la Copa Libertadores. Sí, lo entré también con la misma permisa y también las perdieron. Sí, pero ahora parecía que era más fácil, ¿no? No sé, eso no entra en los espíritus que yo he dicho. Conta, contemos. Perdón, Boca. Esta no se la cuenta igual. Pero Boca, ¿cuánto hace que no ha ganado? Ah, no, no. ¿Cómo que no? ¿Jugó hoy anoche? Lo que pasa es que hubo una mano negra, hoy hubo un equipo que tenía que haber estado. ¿Cómo salió ese equipo de todo esto? Cero a cero. Pero digo, además, los penales también... Porque te recuerdo que después de que aburrían violentamente y aparte no he visto en partidos de ida y de vuelta con el VAR. Los jugadores estaban muy afligidos psicológicamente por lo que pasó y era muy difícil patear los penales. Pero ni Ruso se atrevió tanto. ¿Cómo decís eso, dale? Dale, Tati, no te pierden tanto. Boca, ¿cuánto hace que no van a Libertadores? 2007. Bueno, eso clara que 14 años entre otros factores. Las únicas que le doy así como la mano de decir la pelea está hasta el final, la de Falcioni, la del 2018 por más que haya sido una decepción. Producto, producto de esos sucesivos episodios, años que fueron pasando sin ganar la Libertadores. ¿Sí? Desde el 2007. Esperá, espérame un segundo. Y teniendo en cuenta que del otro lado se iba a estar a Riquelme. No, una cosa cortita porque para. No, para, para, para. Yo sé lo que voy a decir. El no haber ganado la Libertadores en los últimos años afectó, por ejemplo, al oficialismo anterior en las últimas elecciones. Eso también lo afectó, ¿no? A Angelici encima frente a Riquelme, a Medalli Riquelme. Ahora, digo yo que Boca no sigue siendo grande por eso. Boca no sigue teniendo la dimensión que tiene. Eso no cambia nunca. Boca que perdió un cachito, algo. A ver. Perdió un brazo de su gloria. Eso no cambia nada la grandeza. Perdió una pierna en el camino de su inmensidad. Lo que pasa es que no quiero caer en discusiones que no vamos ya a ningún lado. Yo ya tengo claro lo que te quita la grandeza. Es una opinión mía. No la voy a vertir en la mesa porque si no arrepentir siempre lo mismo. No, pero no caigas. Decilo, decilo. Por eso no caigo ninguna chica. No caigo, decilo, decilo, decilo. No caigo, decilo, decilo, decilo. No caigo, decilo, 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 decilo. No se muere nadie. Seguís existiendo. Seguís compitiendo y todas las cuestiones. Ahora, yo no puedo negar que esa frase de matar o morir que no es literal, no se muere nadie, pero tiene que ver con por cómo hay que vivir el partido. Los jugadores de Boca mañana tienen que vivir el partido de una manera muy especial. Pero vos sabés que es así. Es una final, Mariana. Sí, pero una final. Por eso se juega matar o morir con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué es eso? Metiendo. El cuchillo entre los dientes. Pero, pero escuchame una cosa. Hay que meter. Al jugador lo tenés que motivar. Mandarlo, tenés que hacerlo sentir que es el mejor del mundo. No llenarlo de presiones y de tensiones que el cuchillo entre los dientes. Pará, pará. No meten todos los partidos los jugadores. ¿Qué es eso? Todos los partidos no meten. A vos te tendrías que haber agarrado Ángel Labruna, el Pato Pastoriza, todos esos tipos, el flaco mismo que te llenaban el alma de fortaleza para ganar, para levantar copas y mirá que ganaron todos esos tipos. Por favor. No te ofendas. Por favor, andá. El fútbol moderno es mejor que el pasado. Andá y me te informa primero. Super Mitre Deportivo en Mitre. Mitre, informa primero. La hora cero treinta y cuatro minutos. El cielo está parcialmente nulado en Buenos Aires. Doce grados seis décimos la temperatura. Lo reiteramos, el gobierno anunció el acuerdo del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil será de treinta y dos mil pesos a partir de noviembre. Según se acordó en la reunión del Consejo que integran empresarios y gremios, en febrero se agregará un nuevo tramo de incremento que lo llevará a treinta y tres mil pesos. Claudio Moroni, Ministro de Trabajo, así lo anunció. Ustedes saben que el Consejo del Salario Mínimo está compuesto por treinta y dos miembros. Esta es la primera vez en donde los treinta y dos votos son favorables. O sea, la resolución que se adoptó fue dada por unanimidad en donde hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario que es hasta marzo del año que viene de cincuenta y dos coma siete puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del Presidente Fernández de que los valores de los salarios de los ingresos crezcan por arriba de la inflación. Esta reapertura de la negociación ya estaba prevista desde el mes de marzo en donde habíamos fijado un valor inferior del treinta y cinco por ciento y ahí mismo habíamos previsto que en septiembre de ser necesario nos volvíamos a juntar y a discutir. Luego de un periodo largo de trabajo llegamos a estos valores que creo que son, van a demostrar que los ingresos deben ir creciendo por arriba de la inflación. Un fuerte sismo sacudió a Melbourne en Australia. El terremoto alcanzó seis grados en la escala de Richter y ocurrió a unos diez kilómetros de profundidad. Se evacuaron oficinas y viviendas y se han sentido temblores en lugares tan lejanos como Sidney, Canberra y Tasmania. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, doce grados seis décimos la temperatura, sesenta y dos por ciento la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El fútbol desde siempre lo escuchaste por radio. Ahora la radio también suena en tu celular. Seguí escuchando Super Mitre Deportivo ingresando a radiomitre.com.ar Cinco, uno, seis, ocho. ¿Vos pagás dos mil dólares? Esto... ¿Entrada para qué? ¿Entrada para dónde? Primero tendría que pedir... El nuevo teléfono de La Manzanita va a salir en Argentina dos mil dólares. Ahí está, mirá. No sé si gastaría. El trece. Ah, le dije que era un poco menos. No sé si... En Europa. Ah. ¿Querés que te cuente cómo llega acá? ¿Cómo? ¿Querés que te cuente todos los impuestos que va a tener? No, no, no. En otro momento sí que lo discutimos. Ah, recién estábamos hablando de... Esperá que... Sí, ya lo retomamos. Cinco, uno, seis, ocho, cero, siete, nueve, cero. Cinco, uno, seis, ocho, cero, siete, nueve, cero. ¿Lo ves a Boca ganando la Copa Argentina? Vamos a pensar en grande. Vos hay patronato. Por supuesto que puede ser un rival difícil, complicado, depende mucho de Boca, de cómo pueda desplegar su juego, considerando que es el candidato. ¿Lo ves ganando la Copa Argentina, Boca? Tengamos en cuenta que mañana juega Racing también. Hoy juega Racing con Godoy Cruz. Partido difícil, ¿eh? Porque Godoy Cruz viene embalado. Racing es un equipo que está lleno de... De complejidades, de dudas, de incertidumbre, ¿no? Como que no crece después de... De todo menos de gol, digamos. Sigue arrastrando las mismas dificultades que tenía con Pizzi de falta de elaboración de juego y por eso le cuesta mucho generar situaciones de gol. Cruz llega bien. 5-1-6-8-0... Sí, por lo menos desde lo psicológico embalado, ¿no? De algunas goleadas. 5-1-6-8-0-7-9-0. Boca. Lo ves con... Realmente con... Con un juego... Este... Proyectado al futuro inmediato como para ganar la Copa Argentina una camiseta de Boca argentina, esa Sportline está en juego. No, te voy a decir que lo bueno es que toda esta presión de la que veníamos hablando y estos temores que se pueden generar no están en Boca porque supongo que hoy le va a seguir dando rodaje a los pibes que también se mostraron. Rossi. Vamos con el equipo, dale. A ver. Advíncula. Sí. Carlos Izquierdos, el capitán. Sí. Marcos Rojo, el líder. No, 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 no agregues nada. El subcomandante Marcos. ¿Por qué los...? No agregues, no agregues. El número 3 va a jugar Fabra. ¿Quién sería Fabra? Afuera sería él. Afuera Sández. Bien. Fabra. Fabra. ¿Te das cuenta? Es el líder. Vos que ya lo... ¿De circo Campuzano? ¿Vos que le habías picado el boleto? Dale. Sí. Campuzano. Campuzano. De hecho. A la derecha. Campuzano. Estamos al aire. Ajá. Campuzano. Ramírez. Sí. Por derecha. Pulpo González por derecha. Ah, Ramírez por izquierda. Ni Montes ni Medina. El que venía jugando. Ni Almendras. ¿Cuántos pibes hasta ahí? No, dice que muchos pibes. Acá lo tenés. Ramírez. Sí. No, Ramírez es grande también. Sí. Ramírez, Pulpo González. Yo acá tengo una duda. Ajá. Y mi duda es si juega Cardona o Almendra. ¿No juega Molina? A esta hora, por lo menos por la información que tengo yo, no. No, no contemplemos en todo caso a Almendra como pibes porque es como el Julián Álvarez. Y arriba, arriba, el Beto Mágico, o sea, el Beto Briasco. Pará, 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 pará. El Beto Mágico, vos eras muy chiquito. Se hace él, Alberto. Pero era Alberto José Márcico. Un monstruo. Cualquier comparación con ese hombre, tengamos cuidado. Gran, gran apodo. Un saludo grande al amigo el Beto. Gran apodo de Alejandro Fantini. Sí. Están en boca en esta radio. Claro. Genial. El Beto Mágico. Por eso, el Beto Mágico, o sea, no lleves a... Gran apodo. Por más que tengas una relación amistad. Los dos mejores para mí, el Beto Mágico y Shuntinator. Imposible de superar Shuntinator. Extraordinario. Sí, por él. No sé si el doctor Moya también, no sé si me pensé que era anterior. Y arriba, el Beto, Briasco. Y yo tengo la duda a esta hora, yo estaba recontra convencido que jugaba. Vázquez. Ahora, y punto superativo que juega. Yo tengo la duda que juegue The Killer, Orsini. The Killer. Bueno, vamos, vamos los pibes. No, pero quiero decir... A ver, en todo caso no me parece mal... A ver, yo quiero ser honesto intelectualmente. A ver. A ver, si Bataglia ve a estos jugadores por encima de sus competidores, es válido. Es el entrenador. Está bien, pero... Bataglia... No, pero viendo salvedades casi lógicas. Claro. Esa es una verdad de perogrullo. Por eso, pero quiero... La querés aclarar, dale. Quiero aclararlo, aunque sea lógico. Si incluso considera que es un partido que te podés quedar afuera y apuesta a la experiencia que en determinados momentos te da cierta garantía, también lo puedo entender. En todo caso, mi diferencia no es con Bataglia, sino con los amplificadores de Bataglia o del modelo OCA. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué me refiero? A ver, soy más específico. En algún momento nos presentaron un video, un spot publicitario del predio y muchos quisieron vender como que era un proyecto de juveniles. Es casi como que yo te muestre una ladera y diga, este es el plan de alimentación. No, me tenés que decir de qué modo vas a llevar a cabo y de qué modo van a jugar a los pibes. Entonces, ante la grandilocuencia, cuando llegó Bataglia, ahora, porque con Russo era pegable, estaba en el piso, ahora se juega con un 9, porque el jugante jugaba a Abriasco. Russo lo quemó a Abriasco, que no era 9. Ahora, si era Luis Vázquez, no puede ser que esté en duda ya. Este equipo que dio ataque es de Russo. Entonces, ante la duda juegan los pibes. No, la duda es Cardona o Almenda, no es Aarón Molina. Y ahora Sande, como es serio, juega por el compromiso y juega a Fabra. Entonces, mi enojo es con los que amplificaron el vamos, vamos los pibes. Esperen un poquito. ¿Por qué no pensar que los quieren cuidar? Pero aclaremos los tantos. Boca tiene un traspié mañana con los pibes en cancha. ¿Cómo salen de eso los pibes? Esto es Ameal diciéndonos, sacamos a Russo para protegerlo. Dale. Ah, pero... A ver, Sande jugó contra Atlético Mineiro. ¿Te parece que era menos complejo que jugar contra Patronato? Pero en ese momento no estaba Fabra. No importa, pero jugó. Pero él dice de cuidarlo. Pero Cholo, juega a Molina. No tiene un buen partido y Boca se queda afuera. Capaz que lo golpeás al pibe. Anímicamente, psicológicamente. Pero esperá. ¿Tienes 20 años, te debutaste en la primera Boca? ¿Estás para jugar? Yo lo de Orsini lo entiendo porque es un refuerzo que no había estado en condiciones y que evidentemente, cuando estuviera en condiciones, iba a ser teniente. ¿Pero a vos te parece que Orsini es la mejor? Es el refuerzo de Boca en la delantera, digamos. ¿Pero a vos te parece que...? A mí me parece que se parte de una base... ¿Crees que sea sincero? Esperá, ahí ya te doy. Se parte de una base que me parece que es errónea. ¿En qué te digo esto? No es que el equipo va a estar conformado solo por los pibes o solo por los grandes. Se van insertando los pibes en una estructura que tiene que estar sustentada en los grandes y que hay que recuperar porque Boca viene muy, digamos, alicaído desde lo futbolítico. Bueno, entonces, tenés que recuperar esa estructura, izquierdos, rojo, el arquero. Si querés, el propio Campuzano que apareció de repente y la verdad que hizo un buen partido en Rosario. El otro día, digamos, se acomodó después el partido con Rosario Central. Y la verdad, sorprendentemente, lo rescata el entrenador. Porque, como dice Tati, a Varela no lo ve como el 5 posicional, sino que lo ve más como un interno. Bueno, todas esas explicaciones tácticas. Entonces, los pibes van a tener su lugar como corresponde. Y de hecho lo están teniendo, pero no que van a jugar todos pibes. Y lo van a tener respaldado por los grandes. Está bien que no jueguen todos, pero no juega ninguno también. Dicho esto, dicho esto. Ni uno juega. Bueno, ahí va la otra cuestión. Bueno, pero bueno. No es todos o ninguno. Bueno, si vos tenés un proyecto juvenil, evidentemente no vas a poner un equipo de 11 juveniles. Pero parecería. Vas a poner a uno por línea, vas a poner a tres, cuatro tipos. Bueno, de eso se trata. Ir administrando las cuestiones. Bueno, por eso. Ahora voy a la segunda parte. El equipo que dio Tati, ni un juvenil pone. La pregunta es, ¿no? Orsini está mejor que Vázquez. La verdad, hoy. Mira, yo te tengo que ser sincero. Yo elegiría que juegue Vázquez porque viene de racha, ha metido goles. Ahí está. Y trato de ser sincero en esta cuestión. De todos los cambios, sería el que menos se entendería. Y que me sería difícil justificar. Ajá. En el caso, porque pienso en voz alta a ver qué es lo que van a decir. Cómo va a explicar Batalia. Fabra tiene más proyección que Sandes. Y es un partido donde quiero proyección con los laterales. Quiero a Vínculo y a Fabra. Ponerle que se la puedo dar. Fabra no jugó un mal partido el otro día. Tiene limitaciones. Siempre depende si está en un cumpleaños de 15 o un cumpleaños de 10. Pero si da la casualidad que el péndulo se paró en el medio, puede jugar un buen partido. A favor, juega un Cardona y ese tándem tiene años, ¿no? Bueno, después el otro cambio. Yo ya expliqué ayer lo de Cardona. Cardona es un caso muy particular que te seduce mucho cuando juega porque es un tipo con mucho talento. Te das cuenta que es un distinto en algunas cosas. Pero es el traje y las manchas, ¿no? Es eso más todo lo otro. Pero como ha pasado muchas veces con jugadores de gran talento. Entonces, podés encontrar ciertas justificaciones. Entonces, de todas, lo del Pulpo González lo entiendo porque la realidad es que en los partidos más normales jugó el Pulpo González. Con respecto a Cardona. Con respecto a Cardona. Que es verdad, cometió una torpeza hasta que para algunos puede resultar definitoria al no venir a jugar el partido de la Copa. La torpeza es una definición benévola. Bueno, una cagada, querés que diga. No, no. Para mí fue poco solidario con sus competencias. Una falta de respeto. Bueno, puede ser. No te olvides algo. Un dato importante. Contra Central, cuando estaban todos bien, jugó Almendra de enganche, jugó Ramírez y jugó Medina ese día. Pero qué quiero marcarte. Que Molinas también fue suplente. No jugó siempre. Son muchas cosas. Mirá, si Batalla mañana lo pone en el rol de, entre comillas, enganche a Almendra, corre un grave riesgo. De cometer el mismo error que cometió con Ramírez en Rosario, donde lo puso de enganche en el primer tiempo y no le anduvo. Cuando después lo reacomodó, Ramírez fue fundamental para que Boca le cuente el partido. ¿Te puedo decir algo? Batalla se queda con eso. Se queda con eso. Que cuando lo corrió a Ramírez y Almendra fue de enganche, a él le gustó mucho el equipo. Bueno, yo no lo veo. A él le gustó mucho el equipo. Ahora. Pero cuando Almendra no es enganches interno. Bueno. Porque el enganche, a ver, tiene que moverse. Tampoco te olvides algo. Sí. Boca ya jugó con patronato. Y acá voy a decir algo que es básico, ¿no? Quizás hay algo que nosotros no estamos viendo, no lo entendemos, que Batalla vio de ese partido. Porque fíjense que si analizamos la formación que jugó con patronato, tiene bastantes diferencias. Donde Boca puso, por ejemplo, el Pulpo González, no es lo mismo que jugar con Medina. El Pulpo es un tipo más equilibrado. Boca la pasó mal en ese primer tiempo. La alumna jugó insólida patronato y después lo resuelve con relativa facilidad. Sí, también era otro momento. No estaba para nada consolidado. No digo que ahora lo esté. No tan fácil, ¿eh? Era un trazo más inicial. Sobre el final lo ganó ese partido. Sí, con el gol de Luis Vázquez. Sí. Sí, sí. Con otro, una jugada de un suplente. El centro de Sebastián. Porque iba para 0-0 el partido. En el primer tiempo la pasó mal. Muy mal, claro. Sé que nos estamos perdiendo de vista algo que va a pasar en lo próximo. Porque hoy, lo contamos a la mañana en el Mitre Informa primero, volvió a entrenar con normalidad Salvia. Bueno, está bien, pero no lo apures a Salvia. No, no, no. No lo apures. Bueno, yo ya te digo que va a estar en la lista de concentrado contra River. Bueno, está bien. No sé si jugar titular no va a ir, pero va a estar concentrado. ¿Cuánto falta? Pero, ¿por qué doy este nombre y por qué lo marco? Sí. Lo dije el otro día y ahora lo repito. Bueno, cuando Salvio esté bien, va a jugar por una cuestión lógica. Sí, sí. Tiene mucho talento, es un tipo de jerarquía. Es el tipo de jerarquía del plan. Entonces, jugar va a jugar. Es que si Salvio está... Pero hay que hacerle un lugar. Pero pará, si Salvio está bien, si Salvio está bien, parafraseando a Diego, es Salvio más 10. Exacto. Ahora, quedate un poquito en Cardona. Para mí Cardona tiene una situación que es más compleja. Y es como choca el discurso con la acción. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos en general, se dice, no, nos gustan los tipos comprometidos, nos gustan los premios y castigos, nos gusta que el tipo que está tenga su reconocimiento. El talento es bueno, pero tenés que darle sacrificio. Y si yo tengo un tipo que se sacrifica y otro que es talentoso, pero anda con los pies arriba de la mesa, no me gusta. Ahora, después, cuando hay que elegir, termina jugando el talento, aunque no le importe mucho a sus compañeros. Entonces, vos sos alguien que te entrenaste, que laburaste acá, que esperaste tu oportunidad. Y después viene Cardona, que ni siquiera tiene valor de reventa, porque no está dentro de una negociación. Es un jugador que vence un préstamo que lo más probable es que no lo negocien. Y de pronto, como si fuera Maradona, que no es Maradona ni Crackdona, más allá la exageración de mi amigo el negro bulo, va y juega. Entonces, ¿qué hay que hacer para jugar en ese puesto? Entonces, ¿cuánto vale el sacrificio, el estar siempre a tiempo, el ponerle el hombro a tu compañero, el tirar para adelante? Eso que vos decís... ¿Viste que suma una contradicción permanente? Y después, ante las necesidades, no, no, que juegue este que me mete un buen tiro libre. Y no solo eso, también el buen rendimiento, porque digo, Molinas ha rendido hasta aquí. Claro. Le puede, así que es una cotización, le puede llevar para adelante. Hay una discusión que tiene que involucra a Cardona, en este caso puntual, pero que excede la cuestión puntual de Cardona. Lo que vos decís de ser profesional, cumplir, o sea, poner la tarjeta en el horario que corresponde... Te declaran eso y después llevan a alguno que si es Maradona me la banco. No, está bien, está bien, Cholo, está bien. Pero el talento es algo que no se compra en la esquina. Que vos podés tener 20 tipos profesionales y, sin embargo, en una vez hay dos o tres que te dan ciertas cuotas de talento que no te dan los demás. Y que pueden ser decisivos, que pueden ser... Pero pará, excedo, voy más allá de lo de Cardona, porque en la historia hubo jugadores talentosísimos, referentes, emblemas... ¿Quién es? Pero no los compare. Dame un nombre, dame un nombre. No, no, el Bocha, Alonso... No, no, el propio Diego. Cuando pasan el Bocha, Alonso y Diego, Cardona mira a otro lado del vidrio. No, pero por supuesto. Vamos a ver, Cardona no viene sin duda en el partido. Cardona si fuera un monstruo hubiera jugado en Europa, Cardona si fuera un monstruo así no hubiera jugado en 11 equipos en 10 años. Bueno, yo te estoy dando cierto ejemplo de nombres propios poderosos que, por supuesto, te hacían... ¿No corren con Cardona? Ganar partidos, ganar campeonatos. Todos estos nombres y algunos más. ¿Cuántos campeonatos hicieron en Cardona en Bocha? Y los entrenadores... No, que ganó la última Copa Argentina con el golazo ese a Banfield, cuando la clavó allá arriba. Copa Maradona. Ahí está, la Copa Maradona. Bueno, por supuesto... No te acuerdas ni el nombre del... No, no soy más. El partido más importante, mientras tuvo Cardona, lo miró de la tribuna. No, pero... Pero esperá. Bueno, es lo que hay hoy. Esos jugadores que acabo de nombrar no existen, no están, no hay más. Vos vas a mirar los equipos y vas dando vueltas y decís, ¿dónde hay uno como aquello? No hay. Ahí está, entonces Boca lo va a comprar. ¿Boca lo va a comprar a fin de año, Tati, Cardona? Yo hoy lo veo difícil, pero... Y Riquelme dijo que era un genio. Seis millones. Entonces pongámoslo de acuerdo. ¿Podemos poner un punto? Porque hoy dio declaraciones Bermúdez en un medio y dejó una frase, y esa frase fue, esperemos que pase todo esto, jueguen y demuestren adentro de la cancha para que después nosotros tendremos que tomar una decisión. Y apuntó más que nada a Cardona. Pero vos por qué te crees... Yo en Boca me cuesta decir no. Pero vos por qué te crees... Porque después pasa lo contrario y... Pero, Tati, a ver, a partir de lo que dijo aquella vez cuando Boca lo deja fuera River, el día del pibe de Odias en el arco, y Riquelme sale por la cancha y empieza a hablar con todos los medios. ¿Qué dijo de Cardona? Que había pecado el penal. Que era un genio. Pero por dos cosas, Pola. Lo hizo. Por un lado porque tiene una valoración por Cardona muy alta, pero también para subirle el precio al triunfo y no exponer a Cardona, que si llegaba a quedar eliminado... Porque ese día Cardona fue un irrespetuoso. Porque ese día Cardona, si el arquero era Armani no la picaba. Bueno, puede ser... Seguramente. Cuando ganás, se permite todo, vas a ser un genio. Riquelme no podría haber dicho que era un genio si la picaba Armani. Bueno, Cholo. Pero esperá. ¿Por qué sigue jugando Cardona en Boca? Por lo pronto porque tiene contrato, porque desde Boca lo prendieron fuego. Yo te digo esto. Pará, hagamos memoria. Está bien. Y Tati nos puede ayudar. Colombia jugaba por la Copa América por el tercer puesto. Pero contéstame esto. Sí, pero pará. Todavía tenía... Ahí voy a lo que me preguntás. Todavía tenía que jugar Cardona. Ese día, casualmente, se supo en el mundo Boca que había un charter a disposición que el colombiano no había aceptado. ¿Verdad o mentira, Tati? Viernes al mediodía. Verdad, verdad. ¿Sí? El partido del viernes a la noche. Sí. ¿Eso se filtró de aerolíneas colombianas o de Boca? No, de Boca. Bueno, entonces, ahí, en la cuestión también, miren, muchachos, este jugador al que queremos traer y no viene. Si vos tenés un genio y si nos cuidamos ante nosotros, por más que el primer... A ver, el primer equivocado es Cardona, no voy a arrancar por lo que va. Sí, no, no. Lo que vos haces, lo protege de otro modo, en tu caso lo llamas y dices, Cardona, vos no entendiste que esto es Boca. Vos tenés que estar acá, campeón. No salís a jugar por los medios. Contéstame esto. En una vez a Riquel me lo llamó, seguramente habrá hablado con alguien de Boca, antes de tomar la decisión de quedarse y no venir, te doy la de la falta de respeto, te la doy, te la doy. Obvio, tenés razón. ¿Cómo no vas a venir a jugar un partido de Copa Libertadores? Correcto. Ahora, ¿por qué te crees vos, más allá de lo contractual, porque hay un montón de jugadores que tienen contrato y no juegan, que Boca sigue apelando o recurriendo a Cardona? Por necesidad. Porque juega bien. Por necesidad. Porque juega bien, porque Riquel me considera que es un gran jugador, porque tiene cosas que no tienen los demás, porque en una vez es uno de los jugadores más calificados del plantel. Inevitablemente, y cuando Cardona está en la cancha, en cuenta gota, porque a veces se cuelga, se va, no es un jugador que le podés pedir intensidad como a otros. A ver, tiene gestos, actitudes, aportes para el equipo que pueden resultar decisivos. Ahí está, ahí está. ¿Sabés que usaste una palabra? Yo te la voy a robar y te voy a hacer... La vamos a compartir, pero yo, honesto como soy intelectualmente, te voy a hacer trampa. Porque hablaste de actitudes... Yo soy honesto intelectualmente y me vas a hacer trampa. Por eso te digo, pero te lo blanqueo, te voy a hacer trampa. Esas actitudes que vos usaste como aptitudes, es justamente lo que yo le cuestiono. Entonces, yo ya no paso a hablar de los pases filtrados, de la pared con pavón, de lo que te da con tiro libre. ¿Por qué? Porque cuando Boca se jugaba con la copa Libertadores, Cardona no estaba. Entonces, si yo te digo, che, valoro a los que tienen compromiso, valoro a los que tienen código con los compañeros, valoro a los que defienden la camiseta de Boca, tenés que ser Maradona para tener excepción. Y Cardona no es Maradona. Ninguno es Maradona. Y Cardona no es Maradona. Nadie se va a arrimar a ser Maradona. No es en Boca el chino Tapia. No es en Boca el pocho en Suba, Cardona. El ando el pocho. ¿Sí? No es ese tipo de jugadores. Lo que pasa es que como hemos bajado la vara, ahora queda como el gran talento colombiano. El chino, ¿qué quién? Carlito Marinelli, un gran potencial, pero después Boca no rindió. Entonces, entonces, vayamos con cuidado, vayamos con cuidado. Entonces tenés a un pibe, que es Aaron Molina, que juega bien, que la pisa. Dale, ponelo al pibe. A Paredes no lo aguantaron en Boca. Mirá lo que es Paredes. También lo lesionaron a una práctica, ¿no? Sí, pero a Maradona le jugó bien, mira. Dale, dale. ¿Cuántos jugadores, cuántos pibes de Boca? El Paredes se fue por otra cosa. No, no, está bien, pero a Paredes tampoco lo aguantaron. Al contrario, y al pibe le dieron, de acuerdo, la 10 de Riquelme, cuando hacía 10 minutos que Riquelme ya no jugaba más, y le hizo un gol a San Lorenzo clavándola contra un palo. Pero viste, Pola, entendés que yo ya no estoy hablando... Y Falcione lo bancaba a Paredes. Entendés que yo no estoy hablando ya del juego, estoy hablando de qué modelo quiero de profesional. No, no, tenés razón. Porque en contra River, lo más probable es que vaya al Banco Villa, también no me equivoco. Pero pará, salí de los tuyos, salí de los subjetivos, por un instante, aunque todos somos sujetos. Salgo. ¿Sí? Viste cuando te dicen eso, periodismo objetivo. No, somos sujetos, o sea, opinamos en función de nuestros pareceros, nuestros valores. Con la primera línea, aunque esté describiendo el hijo que opina. Pero claro, pero bueno, pero por un instante, corrémonos de la cuestión que nosotros pensamos y exponemos. Bien, para mí, Cardona es un futbolista que te da cosas que los demás no te dan. Después está el tema, si se quiere disciplinario, cómo se comporta como profesional, y seguramente yo voy a estar muy cerca con vos, que no vino a jugar ese partido de la Copa Libertadores. Ahora, más allá de lo que pensemos vos y yo, pensemos, tratemos de meternos en la cabeza de los que toman decisiones en boca. ¿Por qué él te crees que sigue jugando? O sea, te tenés que meter en la cabeza de un tipo como Riquelme, que lo salvó de una masacre. Sí, y él le contestó como le contestó. Pero lo decepcionó de una manera ya casi personal, digamos. Evidentemente. Déjame sumar algo a lo que dice Ariel. No solamente eso. Que le pasó con Villa también a Riquelme. Y ahora vamos a ese lugar. Pero quedate en Cardona un segundo. Tati no me deja mentir, desde la información y la memoria a todos. Cardona iba a llegar a Boca seis meses antes. Está bien, pero yo... Por decisión de Riquelme. ¿Ustedes recuerdan por qué no llegó? Porque tuvo un teórico accidente doméstico con una moto de agua. Que Román se enteró más tarde y hubo un estudio médico. Riquelme, pese a eso, a los seis meses lo fue a buscar. ¿Y por qué te crees que ahora...? Ahí, Cardona, tenés que ser agradecido. No, no, también. Tenés que ser agradecido. Y tiene veinte tipos que están remando para ganar la Copa Libertadores América. Que Boca no gana desde el 2007. Y vos fuiste con tu familia. Y no soy un insensible. Y bueno, pero está en su contexto. Y todos tenemos familia. Tampoco juega en su contexto. Tampoco lo ha dado culpable a Cardona, que hace no sé cuántos años que no gana la Copa Libertadores. No, lo hice culpable. Ahora, vos entendés lo importante que es para Boca ganar la Copa Libertadores. No, no, pero por eso digo. Que venga la familia, nos juntamos en Buenos Aires. Ahí fuiste entrando. Ahí fuiste entrando. Lo importante que es para Boca jugar la Libertadores, evidentemente, Riquelme, porque ya lo manifestó, más allá de todas las cagadas macanas que se puede hacer, Cardona, ve en ese futbolista un tipo que realmente sigue siendo superador. Guarda, porque cuando vas a jugar el partido más importante del año, está en la casa. No, pero... Guarda, sos un crack, pero el partido más importante... En Madrid no lo pusieron tampoco. Está jugando con la nena al Tanteti, ¿eh? Se lo buscó para no jugar con Madrid. Está bien, pero en Madrid estaba y no lo pusieron. Se lo buscó. En la separación se lo buscó. Ahora apostás todos a un crack que, cuando tenés que jugar el partido más importante del año, está haciendo Tanteti con la hija. Evidentemente no es lo que piensa Riquelme, que si lo sigue considerando un jugador... A ver si lo compra igual, ¿no? Públicamente no lo considera Riquelme. ¿Puede ser que Riquelme no estaba en llama cuando puso el cháter de exposiciones y Cardona no vino? Sí, pero él... ¿Qué digo yo? No sé, capaz... Riquelme en ese momento tenía un viejo vudú de Cardona. Después la dibujó y dijo, no, bueno, yo como jugador hubiera venido, pero entiendo que tenía vacaciones. ¿Sabes qué dijo? Yo como jugador hubiera venido. Sí, claro. Esa es la parte que va a dar. Claro, pero él como jugador, porque sigue pensando también como jugador y evidentemente... Y dirigente ahora. Le da un lugar relevante a los futbolistas que tienen condiciones que no tienen los demás. Y por eso se sostiene Cardona. Por eso, si no, no juega más en Boca. Hace rato que no hubiese jugado más. Es por eso. Después te puede gustar a vos. En el partido de Madrid te dejó en banda. Y Villa, el mejor jugador del fútbol argentino, antes jugó con River, dijo, yo no juego más acá. Me voy. Y después apareció lo de la madre con una foto de las fotos más pocos felices que se han publicado en los últimos tiempos. Es más, yo lo de la madre debía estar re caliente. Claramente. Cuando ve la foto se le publicó, tirá de la camilla. Pará. Respira. Ahora nosotros estamos desangrando y Tati no dice nada. Está tomando... Después, tú lo digas ahora. Después de lo informativo. Como subió Cardano. Super Mitre Deportivo. En Mitre. Mitre. Informa primero. Cielo parcialmente nublado en la madrugada de Buenos Aires. 12 grados, 6 décimos la temperatura. Lo reiteramos, nueva renuncia en el gobierno de Fernández. Ahora presentó su dimisión Francisco Meritelo, secretario de medios. Luego del recambio del gabinete, el titular del área de comunicación le informó sobre su renuncia a Juan Manzur. El flamante jefe de gabinete, por otra parte, se refirió al aumento del salario mínimo vital y móvil. Lo que hay que destacar acá es el consenso. El consenso que se ha logrado que de los 32 miembros que integran este consejo, los 32 miembros dieron su aprobación para este nuevo monto que se ha asignado el salario mínimo vital y móvil. Por eso yo quiero destacar el trabajo del ministro Moroni, del ministro Guzmán, del ministro Culfa, de todos los que han intervenido en estas reuniones. Me han tenido informado permanentemente de cuáles eran los avances, las diferencias que se fueron planteando en el día de hoy y de qué manera se iban zanjando. Y yo obviamente le transmitía esto al señor presidente de la nación, al doctor Alberto Fernández, que daba su consentimiento para seguir, para seguir. En campaña, Sergio Massa presentó alivio fiscal para fortalecer una salida económica y social a la pandemia de COVID. La ayuda que sancionó el Congreso es una condonación de deuda de hasta 100.000 pesos para clubes de barrio, bomberos, bibliotecas, ONGs y sociedades de fomento. Tiempo Se indica para hoy miércoles, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, una temperatura mínima estimada en 9 grados, la máxima en 17, neblinas durante esta madrugada, luego cielo cubierto, con lloviznas y lluvias aisladas. 12 grados 6 décimos la temperatura, 62% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar El club por club de la una. Porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información. Independiente. El Rojo se prepara para recibir a Godoy Cruz el próximo domingo, desde las 18 horas, en el Estadio Libertadores de América. La AFA confirmó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en este encuentro. En la práctica de hoy, Andrés Roa entrenó diferenciado y todo indica que Julio Serra Falcioni repetiría el equipo que le ganó a Huracán el fin de semana. Con la noticia de la Vuelta del Público, el club informó que habrá 21.000 lugares disponibles el 11 de octubre, cuando el Rojo reciba a Gimnasia de Grima de la Plata en Avellaneda. De esta manera, Independiente volverá a jugar con público después de la victoria ante Central y Córdoba el 8 de marzo de 2020, informó Agustín Rosenberg. Godoy Cruz. El tumba ya está en Córdoba de cara al choque de este miércoles, desde las 18.10, frente a Racing por los octavos de final de la Copa Argentina. En principio, el equipo de Diego Flores, que viene de igualar 1 a 1 con Sarmiento de Junín, saldría a la cancha con Espino en el arco, López, Ferrari, González y Damián Pérez en el fondo, Abrego y Nelson Acevedo en la mitad de la cancha y más adelantados. Ojeda, Burgoa y Ezequiel Bullaude. La única referencia de área sería Cristian Colmán, informó Tomás Montivelli. San Lorenzo. A la racha de malos resultados que lleva el San Lorenzo de Paolo Montero, se le sumó el desgarro de Ezequiel Ceruti, que por tres semanas no podrá estar a disposición del técnico uruguayo. Para el encuentro del próximo domingo a las 15.45 en el Pedro Videgaina ante Defensa y Justicia, es muy probable que ingrese el juvenil Alex Isabela, de buenos partidos cuando le tocó estar en el once. Pero para confirmar esto, habrá que esperar a los próximos días, cuando Paolo pare un equipo en la práctica y empiece a definir ese once para enfrentar al halcón de BKCC. Informó Diego Paulich. Patronato va por el Batacazo ante Boca. El conjunto de Paraná se enfrentará mañana 21 a 30 horas ante Boca por Copa Argentina y quiere romper la racha que lleva de cinco partidos sin ganar el último fin de semana cayó ante Estudiantes 2 a 1 como local y también quiere quedar en la historia tras eliminar a Boca Juniors del certamen. El probable once del equipo de Delfino para mañana, Ibáñez, Geminiani, García Guerrenio, Benítez y Krupsky en la defensa, Cudinio, Leis, Nievas, Delgadillo en la mitad de la cancha, Juniors Arias y Sosa Sánchez. Informó Pablo Colmeña. Racing. Racing entrenó esta mañana en Avellaneda previo a viajar a Córdoba, donde ya está concentrado a la espera del duelo por Copa Argentina ante Godoy Cruz. En la práctica, Uveda paró el mismo equipo que viene de caer ante Talleres por torneo local con Leonardo Sigari ya recuperado. Arias, Cáceres, Sigari, Neri, Domínguez, Mena, Moreno, Fabricio Domínguez, Lisandro López, Matías Rojas, Copetti y Zitanich serán los once que saldrán mañana al campo de juego ante Godoy Cruz. informó Matías Petrone. Mañana vuelve a abrir el Club por Club de la UNA en Super Mitre Deportivo. Hola muchachos, soy Jorge de Lanús. Por supuesto que va a ganar Boca la Copa Argentina, pero tengamos algo en cuenta. Si Boca pierde, hoy que estaba diciendo que no pasa nada, mañana sale todo a criticar. Entonces, pongámoslo de acuerdo. O es un problema o no pasa nada. Mi último número es 884. Un abrazo para todos. Hola gente, hablo Mariano García de Córdoba Capital y sinceramente, si bien Boca viene creciendo de lo futbolístico, de lo anímico, no lo veo capacitado todavía para ganar la Copa Argentina. Quiero la camiseta de Boca, 921, mi documento. Abrazo grande. Sí, buenas noches, Mesa. Mi nombre es Juan Agustín, mi tres último número son 461. A mí me gustan las carreras de caballo y hay un restaurante que dice, a lo largo la calidad se impone. Y Boca tiene mucha calidad y por eso se la va a terminar imponiendo. Que tengan ustedes buenas noches y saludos para todos. Ahora, 10 de la mañana, estamos consultándole a las multitudes que nos acompañan a esta hora de la madrugada, en tantos puntos del país, en tantos lugares. En casa, ya encaminándonos al descanso, laburando. Hay muchos, viste, que están ahora prestando servicios. El Supermite Deportivo suena, por ejemplo, con los que están laburando de serenos, con los que están en el Mionca dando vueltas, recorriendo las rutas argentinas, trasladando alimentos o tantas cosas. Es una gran compañía. Pero, por supuesto, la noche cuando estás por descansar, viste, están los que todavía ponen la radio chiquita abajo de la almohada. Están los que bajan la aplicación, en radio, si escuchan mitre. Los que bajan la aplicación, por supuesto, en algún hospital, en alguna guardia, suena el Supermite Deportivo. Algunas guardias son picantes, en alguna sanatoria. Estamos allí ayudando, colaborando para sobrellevar la noche, a veces tantas horas de trabajo. Y la radio, por supuesto. A mantenerte despierto. En camión, por la ruta. Los tacheros. Camioneros en la ruta. Sí, la verdad. Lo pará, vamos a ser justo con todos. Los tacheros, los que conducen Uber, porque viste que ahora hay la globalización. Sí, sí, claro. Sí, señor. Uber. Hablando de ese canto, parando de una materia, están estudiando. Bueno, acabo de dar cuenta que es una marca y no hay que nombrar. Qué cosa. No, bueno, está bien. En los programas y también para ser rigurosamente justo, y esto no es solamente una actitud de compañerismo, sino de mirada profesional, en las transmisiones de los fines de semana son espectaculares, ¿eh? Escuché, te escuché en Racing Talleres. Sí, ¿escuchaste? Sí, te escuché. Escuché el partido de Boca, escuché el partido de River. La verdad que las transmisiones de Mite son excelentes. Yo las sigo como oyente, los escucho a ustedes. Te vi, te escuché en el primer gol de Talleres, pero sacado. Sí, claro, con Talleres. ¿Talleres? No, 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 tremendo. Lindo, lindo, muy bien, lindo. Un gol más lindo que el otro. Muy, muy bien. Sí, sí, golazos. Dos golazos. Aparte a ese Arias hay que hacerle goles así. Que te dan mucha gana de gritarlo, claro. Sí, dos golazos. Son goles sorprendentes. Está sacado el polaco. ¿No es una pregunta? ¿Qué quieres? Porque es de la familia, ¿no? Bueno, pero vas a... Exclusivo. ¿Quién es? Ah. Así será el nuevo Monumental. Ajá. Ah, eso... O sea, no se le puede pagar a los jugadores, se le adeuda dos años Gallardo de contrato. Es una nota que escribí yo, que me imagino no leíste, porque en la nota dice... No, porque hay que pagar para leer. La verdad que ya con lo que pago el esquiz por mes, son 10 euros por mes, es suficiente. Pero igual está bien. Colaborá con el suelo de Ariel. No, lo que iba a decir es que en la nota se dice cómo piensan financiarlo, y también se dice que no hay una fecha estipulada para el inicio de las obras, porque evidentemente la economía está tan complicada, es un escenario tan difícil que no tenés... Y si analizás el presupuesto de River, que ya está proyectado, no va a ser el año que viene. ¿En el presupuesto pusieron que es el tercer crédito en un año que piden? Es el... ¿El tercero no es cuarto? Tercero. Sí, creo que el tercero. ¿Vos vendrías a hacer el piquín de las notas de...? No. Y no, porque es jurado, o el lebrito de las notas de los medios. Yo no sé cómo podés. No, no, no. A ver. Sos también tan incisivo. Sé que es una pluma extraordinaria, más allá que sea odiado por los hinchos de boca profundamente. Sos también tan incisivo con las notas que les de boca. Yo para ir conociéndote más. Yo te voy a decir esto, porque se van a ofender, porque ustedes que son del palo, y aparte él debe amar seguramente eso. A ver. Yo no soy de leer diarios de papel. Yo voy todo a lo digital. Igual hoy los diarios de papel también salen en digital. En ambos. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que hoy hay una avanzada donde los diarios digitales hay que pagarlos. ¿Tenés algunas notas gratis? Bueno, justo la que quiero leer de él, no. El único diario que pago en el mundo es el equipo. Uno de los placeres de la vida es un feca. En el ventanario. En el ventanario. Todo esto que hizo Tati fue para decir que paga solo el equipo. Para decir que paga 10 euros. Porque lo distinto hay que demostrarlo de esa manera. Bueno, uno de los placeres de la vida, un feca, el que te guste, donde te guste parar. Década del 70 esto, ¿no? No, no, que el 70 está lleno. Mañana te invito a la mañana. Hasta quedaste el tiempo. Lleno de gente, lleno de gente. Hoy se agarra el teléfono. Tomando el feca y mirando el diario. Hay que agarrar el teléfono, agarrar la tapa virtual y ya está. ¿Sabes qué? Yo, yo que soy amante. ¿A qué hora querés salir? ¿A las 8, 8 y media, 9? Te voy a mandar todos los días. La mañana para mí arranca a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10. El horario europeo. Perfecto. 10, 10 y media te doy ese chambuy. De hecho, estoy en contra de que los horarios arranquen en Argentina. Llevar a un nena al colegio a las 7 y media de la mañana es inmoral. Te voy a hacer un print. Te voy a hacer un print. Perdón. Esto que acabas de decir es muy importante. ¿Vos sabés? Sí. Es muy importante. Es algo que hay que analizar con profundidad. Con pedagogos, con psicólogos y demás. Los pies no pueden ir a las 7 y pico de la mañana. Es una locura. Es una locura porque... La vida tiene que empezar a las 9 de la mañana o 10 de la mañana. No, no. Pero digo porque los pies necesitan descansar bien. Tranquilo. A las 7, 7 y pico de la mañana. Más allá del gasto, el costo que les generan los padres. Es una discusión muy sociológica que después la vamos a charlar. No, no. Pero ya he escuchado a varios. Sí. Pedagogos. Varios pensadores. Sí, sí. Bueno. Y Tati también. Que han explicitado que hay que rever esto. Y después el turno tarde, terminar un poco después. Ah, pero eso... Yo lo decía cuando iba a la escuela, ¿eh? Voy a hablar un poquito del tema de los diarios. Yo que soy un hombre nacido en la gráfica y que he disfrutado del diario de papel, me pasa hoy, que también adaptado a la nueva tecnología, yo miro el diario de papel. Yo tengo paga la aplicación en la que miro el diario de papel por internet. Entonces... Claro, el PDF. Claro, miro el PDF porque me gusta ver el título, si es más grande, más chico, si está arriba, si está abajo. Todavía sigo teniendo ese vicio de la edición. Y el diario te ordena porque, ¿qué pasa? El diario de papel. Claro, el portal de internet lo que tiene es pa, pa, pa. Hay una locura por actualizar, por noticias. Entonces, es una casa de mil entradas. No sabes cuál es la principal, en muchos casos. No sabes por dónde tenés que entrar, por dónde tenés que entrar. Entonces, a mí, el diario titulado y de papel me tranquiliza. Ahora lo leo ya en el teléfono. Te ordeno la información. Igual, yo creí que era, viste, a veces había algunos que, así, hinchas que no tenían tanta devoción por el periodismo, que miraban el título y no la nota, pero veo que está a ti también. Que picó con el título y se comió. Te repito, te repito porque no terminé la idea. No, bueno, adentro de decir un montón de falacias, como que River puede costear algo que no puede. Te acabo de decir que no, Río. ¿Por qué no? ¿Se lo van a pedir prestado? No dice eso. Hay una costumbre muy grande en Argentina de no, si lo pedimos prestado, plata propia. Se busca nombre para el Monumental, es una de las cosas que dice. Se busca nombre. Se busca naming. Una de las principales ideas de financiación es buscarle un naming al estadio. O sea, un nombre patrocinado para el Monumental. Igual te quiero tan picante también con el periodismo de boca. Así seamos justos, sin camisetearla. Puede ser el Monumental Arena. Sí, con todos, porque te he escuchado algunos elogios desmedidos. Acá uno dice que Orsini y Vázquez pueden jugar juntos. Soy buen amigo de la gente de Gafa para juiciar el Monumental. Monumental Arena, justamente, no hay sponsor ahí. Ajá. Bueno, pero... Hay otros que son... Hay otros. El sponsor Arena, eso es ahí. Claro, Emirates Monumental, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Sí, ¿por qué no? Sí, el Wanda Metropolitano, hay varios ejemplos. Hay varios. El Allianz Arena, Allianz Parque. Pero eso es algo que hace rato, ¿no? Bueno, es algo que en Europa es muy común, en la Bundesliga, creo que la liga con más casos de este tipo de sociedades comerciales, pero después en Europa, en Estados Unidos, en México hay muchos, ahora en Brasil también, y en Argentina también hay un caso, el único hasta ahora es Argentinos Juniors, que tiene desde 2018 una marca de créditos que es parte del nombre del estadio. Es la marca, Diego Armando Maradona. Pero es el Maradona. Bueno. Ya está. Popularmente, coloquialmente, todo lo que... El argentino le viene bien porque le cobraba unos buenos mangos, pero es el Maradona, listo. Sí, pero es el único caso en el fútbol argentino es ese. Después acá en Argentina se ve mucho, como decías vos, en microestadios o en teatros también, por ejemplo. Exactamente. Bien. Igual yo no sé por qué Tati Sibielo se arroba la facultad de correrte a vos con el tema del Monumental cuando él hace... Es el pijín de los medenianas de Chiranea. Podría meter un proyecto, ¿no? Claro. Vale. No, no, pero ¿cuánto hace que están con eso? Los de antes, los de ahora... Sí, porque le quiero decir a Tati que esta es la segunda parte de un proyecto de construcción que ya se cumplió, o sea, la primera ya se cumplió. Viste que hay un campo de juego nuevo, que se ha bajado... Sí. A ver, resumirlo en tres o cuatro frases, ¿de qué se trata todo esto? ¿El nuevo? Sí. Bueno, donde hoy ves las lonas grises oscuras con los patrocinadores de River, se van a extender las tribunas hacia el campo de juego. Van a quedar bastante cerca del campo de juego. Lo que se va a hacer es cambiar el diagrama de plateas y populares. Las populares van a estar en las cabeceras bajas. Y estructuralmente... Y se van también a cambiar, ¿no? Porque River, la realidad cuando muchas hablamos ampulosamente de la nueva cancha de River es el nuevo campo de juego. Sí, sí, claro. La platea, lo que es toda la mampostería, lo que es la construcción del estadio, necesita un cambio. Necesita sobre todo las butacas, que es como la gran deuda de las últimas dirigencias de River, y uno de los principales reclamos del socio y de todo el arco opositor. No entiendo, Tati, y está murmurando hace... Sí, porque manda cosas por un pasado. No, no, sí, lo que yo te digo es, ¿cuánta gente va a entrar en total? ¿80.000 personas? 81.000. Va a ser el estadio más aforo de Sudamérica. Y arquitectónicamente, bueno, no hay ningún tipo de complejidad, digamos, para... Bueno, sí, los estudios duraron ocho meses para llevar a cabo el proyecto, y tiene varias complejidades. Hay canchas de tenis también como la que está haciendo Boca, quien con Botátil... No, ya están hechas. Ya tiene, ya tiene hace muchos años. Lo bueno con esto, para tranquilidad de muchos hinchas y socios de River, es que el monumental no se toca, ¿no? Que va a quedar ahí, y que el proyecto de cambio... Obviamente quedó desterrado la idea, en un momento bastante firme de la actual dirigencia de River. En un momento era muy firme. De hecho, Don Ofrio decía, yo prefiero cambiarlo, tener uno nuevo. Es más barato, hacer un estadio nuevo, decía. Era, exacto. Y diría que fue de las pocas veces donde se unieron ideológicamente los hinchas de Boca y de River, porque Boca en ese momento estaba también con la prensa de Nocomoleano nos vamos, y ahí se pusieron de acuerdo... Sí, así es. Qué tema tan profundo como antipopular, ¿no? Sí. Porque cuando vamos afuera y tenés la chance, por ejemplo, de ver el Wanda Metropolitano, decís, uno es el mejor estadio del mundo, y claro, despojado de la cuestión emocional, que valoro y respeto, pero no decís, no, vamos a jugar al Vicente Calderón. La cancha es infernal, infernal, y más allá de un valor sentimental, como decía recién, de la cancha que fuiste con tu viejo, con tu abuelo, y estas generaciones que se unen a través del fútbol, y es maravilloso realmente poder trasladárselo a tu hijo, hay que entender que hay que adaptarse y hay que estar abierto a las mejores. Totalmente. Cuando ves, insisto, lo que pasa en España, por ejemplo, es espectacular, y acá tenés algunas canchas que deberían ser, o si las comparás con alguna Europa, serían de la D, ¿no? Lo que pasa que acá, el tema es siempre el económico, el financiero... Sí, pero estamos cerrados igual. Y después te pasa esto, en La Plata, en La Plata, ¿cuántas canchas hay? Uf. Sí, pero... Pero no, porque esta es la nuestra, y acá salimos, salimos a la vuelta, y acá... Eso existe. Es antipopular lo que planteo, pero si lo analizás, de un modo, ¿sabés cómo decís, no me mudo nunca de mi casa porque acá empecé a caminar, acá me di un beso con mi abuela? Lo recuerdo con mucho cariño, pero si tenés la posibilidad de progresar. Pero eso que vos decís, que es verdad, es un debate que hasta, que lo hemos dado acá en el Supermite tantas veces, cuando se intentaba avanzar con lo de Boca y demás, y que lo podemos retomar en cualquier momento, eso también esconde o invisibiliza otra cuestión. ¿Por qué en su momento, no? River, ¿por qué se iba a ir de donde está ahora? Porque había también un proyecto inmobiliario... Había un negocio inmobiliario atrás que quería quedarse con esa tierra. No, pero yo no avalo la trampa o la especulación. Hay casos en los cuales los hinchas dicen, no, de acá no nos movemos. Lo mismo con Boca. Porque en esta cancha, vimos el gol en aquel arco, nos abrazamos... No, no, yo entiendo. Pero una cosa es, si hacían el negocio con vos, y vos tenés un estadio donde lo tenés terminado y nuevo y moderno, es una cosa... Si era todo lo que Boca era, pero vos hacías un negocio, o sea, ¿lo de River? No, no, si es un negocio, si no es un negociado, está todo bien. Claro, si es un negocio, no es un negociado, porque hubo casos que salieron bien. Pero a vos, ¿por qué te crees que yo te lo estoy diciendo? Aunque no agregue una sílaba más al negocio. Bueno, dale. Pero si participa el club... ¿Por qué estábamos hablando? ¿Y el club sale bien parado o no? En ese caso venía más del lado del gobierno de la ciudad, y de muchos inversores que tenía el gobierno de la ciudad. Por eso, ahí había... A veces te empujan... Para. Sí. Para. Pero no, no, a veces te empujan... Sí, pero hay ejemplos, por ejemplo, en Morón participó el municipio del negocio y salió bárbaro. Y Morón tiene un estadio tremendo, que ni en sus sueños se imaginó tener. Vos estás sabiendo de quién... El nuevo Francisco Urbano, cuando cambió del viejo Francisco Urbano, el nuevo Francisco Urbano participó el municipio. No, no, está bien, sí, por supuesto. También. En el medio. Y una empresa desarrolladora, y bueno, y el negocio salió bien. Está bien, estaba la empresa de supermercado en el medio, está bien, pero bueno. Por supuesto, no todo es igual. Salió bien. No, eso no quiere decir bien. Obviamente, no, 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 por eso. Si el club forma parte del negocio y va a tener algo mejor que lo que tiene, no me parece mal. Después, bueno, sí. Bueno, a veces se utiliza... Que haya especulación y otra cosa. Bueno, eso no, eso no. ¿Cómo te parece que no hay que evaluar eso? Sí, seguro. Seguro. Por un montón de razones. No, no, seguro, seguro. Por un montón de razones. Sí, sí, seguro. Porque lo que implicaba llevar el Monumental allá casi a la vera del río y todo eso. Sí, era a 600 metros más o menos. Bueno, en un lugar donde la sustentabilidad también estaba cuestionada. Sí, 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 sí. Estaba cuestionada. Había cosas. Por eso tengo, no, 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 no hablo puntualmente por la de esto de River. Esto de River, sí, sí, sí. Pero digo, no es solamente la cuestión... En general. ...melancólica que plantea el Cholo Sotil, ¿eh? No, 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 por eso. Más allá de que, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, para mí es... No es una cosa sencilla. Boca no juega más de la bombonera, se va. ¡Y la puta! Qué sé yo. A mí me costaría. Después tendríamos que charlarlo mucho, ¿no? Decime cuál es la cancha a la que van. No, no, no. Bueno, por eso. Si te vas del Vicente Calderón y vas al Wanda Metropolitano... Claro, cuando ves el cambio y decías... Bienvenido. Admito. Bienvenido a la Argentina. Después, ojalá. Admito apelando a la honestidad intelectual, como lo planteó el Cholo Sotil, lo que a mí me costaría ahora, pero después... Independiente también hubo su cancha... Ojalá, claro, ojalá. También te habrá costado cuando cambiaste tu primer auto, te habrá costado cuando te fuiste a la casa de los viejos... Ola, siempre es preferible hacerlo en el lugar donde estás, obvio, si lo podés hacer, yo digo... Pero si no lo podés hacer, bueno... Pele reformó el viejo Fortín cuando fue al Mundial 78, la cancha es hermosa, es una de las canchas más bellas. Se ve bien de todos lados, me encanta. Es un debate del que no quiero participar, simplemente quiero dejar una garajea. Ahora, en principio te garpas más participás del debate. Claro. Claro, claro. Y muy bien que lo hacen en este establecimiento. No es opcional, digamos. Y en dólares. Che, ya en el último tramo, el Gobierno Nacional abrió el juego para que la gente vuelva a los estadios. 50% de ofensos. Ahora, por supuesto que acá hay un contexto que hay que evaluar, que hay que analizar. Se están con lo... Después de lo que fueron los resultados de las PASO, que para el oficialismo fue muy impactante. O casualidad. Cambios de gabinete mediante, relanzamiento, reformulaciones. Por supuesto hay un contexto político en el que hay que interpretar esta decisión así repentina, ¿no? De las autoridades sanitarias. Estuvo el nuevo jefe de gabinete. Creo que fue la primera expresión pública, claro, de Juan Manzur como jefe de gabinete, esto de abrir el aforo para el público. 50% o más, según si los clubes lo piden, acuden a después de estudios y análisis sanitarios. El tema es si el fútbol está decidido a este paso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Bueno, respecto al superclásico, que podría ser como la primera gran prueba de esta nueva normalidad en el fútbol, yo creo que River va a terminar pidiendo un poco más. ¿Cómo cayó esto? ¿Cómo cayó esto en River, por ejemplo? ¿Cómo es que River pide el 60% ahora? Bueno, yo creo que va a pedir el 60%. ¿Por qué? Porque el 60% comprendería a todos los abonados. A todos los abonados que tiene. Entonces, ahí no tendría que hacer... Pero hasta ayer no quería. Hasta ayer también quería el 60%. O nada, digamos. O sea, ¿están todos los abonados o nada? Claro, el 60% comprendía a todos los abonados sin necesidad de hacer distinciones entre ellos. ¿Por qué? Porque hay abonados que pagaron, hay unos que pagaron más, otros que pagaron menos, y otros que no pagaron, que son los que renovaron sus populares. Entonces, si hoy se habilita el 50%, tendrían que considerar a quiénes pagaron, a quiénes no, a quiénes más, a quiénes menos. ¿Sabés qué me dijeron hoy? Que aunque te parezca mentira, esto los complicó. Que hubieran preferido hoy el 30%. ¿Por qué? Porque ya tenían el plan armado, eran dos grupos, lo iban a comunicar de una manera prolija, iban a intentar comunicarlo, y los complicó esto del 50%. Levanto la mano. Sí, porque ahora te quedan afuera menos. Pero aparte que no entiendo, y esto obviamente lo transpolamos también a Boca, que va a tener la misma situación. Decime. ¿River va a dejar pasar solamente a los abonados? Sí, ¿por qué? Si toda la cancha está abonada, casi toda la cancha. ¿No hay socios que van a la Popular? Sí, pero... Sí, pero están abonados, no pagan, o sea, los de la Sibori... Hay abonados... Lo pregunto, porque yo no conozco a ustedes, en Boca es así, vos sos socio, vale mil pesos, tenés un abono, tenés platea, si no entras a la Popular. Hay abonados que no pagaron, que son los que venían, alguna vez pagaron y renovaron las populares. Ahora, después, todos los abonados pagaron. No, pero para explicarle a Tati, el abono, que es tu lugar en el Monumental, lo pagan todos, menos los de la Sibori Alta, que es la Popular, principal, pero igual tienen que estar registrados en el sistema. ¿Entiendes? Por más que no lo paguen. Pregunta, ¿los de la Sibori Alta, van a poder entrar al partido? Bueno, esa es la gran pregunta. Y bueno, porque por ahí tenés que sacarle ahí. Yo creo que van a verse perjudicados. Yo lo veo también, a ver, lo aclaro esto. Sí, sí, yo creo que si tiene que haber recortes... Lo corro para Boca. El 50%, ¿ya se explicó de qué toman del 50%? ¿De los lugares habilitados? ¿De los lugares habilitados o de...? Porque viste que si vos vas a Boca, capacidad máxima son 56.000 personas, pero nunca te habilitan más de 46.000. Ahora... River creo que pasa algo parecido. Bueno, yo creo que sí. Si hay recortes finalmente, va a haber de la Sibori Alta, imagino. Yo en Boca creo que... Imagino que van a hacer algo con la gente de la Popular. ¿Cómo cayó en Boca esta decisión? ¿Esta apertura? A ver, primero, no pasa por caer o no caer. Le hubiera gustado que arranque una semana antes para que no caiga justo en Superclásico, pero no por ninguna cuestión deportiva, sino por alguna cuestión que van a... Porque crees que arrancás perdiendo. Porque el hincha se va a enojar. Boca está agradeciéndole a Dios que el fixture le puso por única vez, en 200 años, un Superclásico. Sábado 9 de octubre. Porque esto empezó a partir de octubre. ¿La última vez cuándo fue? ¿Con Guillermo? No, con... Ah, no, con Alfaro. Con Alfaro. Con Dolor fue con Línea de 72. Claro. Escuchame. De Rossi jugando de... No, no, en la Copa Libertadores fue. El último en el... Bueno, pero sacando la Copa Libertadores. Sábado 9 de octubre, 2015, Boca Lanús. Sí, no es fácil. ¿No? Sí, Pox Superclásico. Podemos imaginarlo a una bombonera con pato público. Con el 50%. Con el 50%. Y bueno, yo lo que... Es lo que yo le decía a los chicos. Hay como una engaña pichanga en esa historia. Porque... Qué frase moderna que utilice. Sí. Si... La verdadera capacidad de Boca son 57.000 espectadores. Sí. Ahora, hace muchos años que el gobierno de la ciudad no permite más de 47.000, 46.000. Sí. Con River pasa algo parecido. Creo que son como 70 y pico de mil. Y no... El gobierno de la ciudad permite 50 y pico mil, 60 mil. O sea, serían veintipico mil de... Sí. Y yo creo que sí, 25.000 personas, 30.000. ¿Sabés con qué hay un gris? ¿Con qué? Con el tema de los palcos. ¿Qué pasa con los palcos? ¿Cuentan en la foro o no? Claro, claro, no. Porque en el partido... En el partido de la selección... ¿Cuenta con uno o cuenta con dos? En el partido de la selección me contestaron todos los palcos a pleno y no formaron parte de la foro. Es que en la partida de la selección no hubo 21.000 personas. No, no, por eso. Pero digo, el tema... Puntualizo los palcos. Los palcos, por ejemplo, en Boca, cuando vos compras un palco, hay distintos tipos de palcos. Los más grandes, que son los que ves por cámara, el de Diego, y en su momento que Diego tiene una palabra por acá, bueno, ahí puede llevar hasta 10 personas. Claro. ¿Y ahora? No, pero te pregunto. En el aforo cuenta como uno o cuenta como diez. Sí. Y a ver, la lógica sería que, como dice Maxi, cuente como cinco. Que cuente cada... Fueron cinco, pero bueno, por eso hay un gris con los palcos. Está bien, pero siendo el palco un espacio cerrado y no abierto, ¿pueden ir los 10? Y bueno. Por eso. El club tiene parte abierta y parte cerrada. Ahora, hagamos un punto. Por eso hay están gris. Hoy se habilitaron los cines, muchachos. No, no, no. Al 100%. Está bien. A ver, hace tiempo se ha habilitado los teatros y el fútbol no se jugaba. Pero, pero, claro, pero, está bien. Pero le doy la derecha con algo. Estaba habilitado el 30%, el 50%. Hoy se habilita el 100% al 100%. Al 100%. Buenas recomendaciones en el Supermite. Supermite Deportivo. En Mitre. Por eso hay en el Eint必lenos citer picturesque. ¡Argarde! ¡Argarde!